Pues es que todo es puro pedo los de Andrés Manuel, son puros bots en la red y ustedes se creen. Yo lo que siento en la calle es que no hay esa euforia por votar por Morena. He recorrido el país y no he encontrado esa condición. Yo les pregunto a los que están aquí, ¿a cuántos de ustedes los han encuestado? ¿Alguno de ustedes ha sido encuestado? Entonces las encuestas son puro pedo, ¿me explico? Es más, ni siquiera ustedes, los de los medios, han sido encuestados. Si no han sido encuestados, entonces la encuesta no es cierta. Porque al menos uno de los de aquí pudiera haber levantado la mano y eso pudiera haber sido la encuesta. La gente va a decidir el primero de julio y el primero de julio, bueno, esperaremos esos resultados, ¿no?